Chicos, hoy hablaremos sobre el Athletic Club 1, Real Madrid 2 Real Madrid ganó ayer un partido importante, un partido que se le adelantaba, es un partido de la jornada 21 El Madrid ahora se encuentra en la clasificación con un partido más que el resto de equipos de la liga Ya todos habían recuperado sus partidos, pero el Madrid ha adelantado este debido a la Supercopa de España que se juega en el mes de enero Y el Madrid hizo un partido muy serio, un partido muy correcto, un partido en el que tenía el Real Madrid bajas Vamos a repasarlo porque jugó cortado la portería, pero en el lateral derecho jugó Lucas Madre mía, Lucas, ahora hablaremos sobre Lucas Carvajal sigue con los molestias, no pudo jugar, jugó militado, imperial, militado imperial Y jugó Nacho en el lugar de un David Alaba que había dado positivo por Kobe En el lateral izquierdo formaba Mundi, como le gusta a Florentino En el centro del campo Casemiro se caía por sanción, Modric por COVID Y entraba Camavinga en la posición de Casemiro Se hablaba incluso de que Kroos a lo mejor podía actuar más atrás y Camavinga de interior Camavinga jugó en la posición de Casemiro A Camavinga lo hemos visto jugar de interior, con llegada Lo hemos visto este último partido contra el Athletic Club jugando en la posición de Casemiro Y realmente un gran partido de Camavinga Yo creo que fue un gran partido de Camavinga Todavía tiene errores, todavía hay veces que va muy acelerado en las jugadas Lo de la amarilla, Camavinga yo creo que sale amarilla por partido prácticamente Amarilla por cada 90 minutos o incluso menos Pero es eso, va siempre un poquito... Va demasiado acelerado, pero es que tiene 19 años, tío En el inicio tenía 19 años y hacía lo que hacía Pero es que Camavinga tiene técnica, tiene poderío físico Es bueno al corte, es bueno distribuyendo Tiene buena llegada al área ¿Qué hace mal este chico? Ir muy acelerado, lo único que hace mal es ir muy acelerado Pero ¿a poco que Madrid-Cross lo relaje un poco? Le bajen dos tonos a Camavinga y consiga entrar en ese ritmo de juego de Madrid Que es un ritmo así más lentito, más pausado y tal Creo que Camavinga tiene muy buena pinta Y la posición de Casemiro como recuperador Y distribuidor de juego Incluso más adelantado Teniendo la llegada que por ejemplo tiene Fede Valverde Mucho ojo a Camavinga Mucho ojo a Camavinga Que se habla mucho del Pedri, del Nico, del Gabi, de no sé quién ¡Camavinga! Eduardo Atentos a Eduardo Atentos a Eduardo que tiene muy buena pinta Bueno, el centro de campo también formó Cross Formó Fede Valverde por esa Baja de Modric, de Casemiro como decía Y arriba entró de nuevo Eden Hazard Repitió titularidad del Belga Pues no repetía titularidad desde las dos primeras jornadas de Liga En las que Ancelotti confió en él Vio que no Y desapareció del once completamente Bueno, pues eso fue el once de Madrid Un once... Es que al final te pones a sumar, ¿no? Lucas Nacho Camavinga Valverde Hazard Cinco suplentes, ¿eh? Me haría jugar ayer con cinco suplentes El Atletic también tenía sus bajas No estaba Una y Simón No estaba Íñigo Martínez Buen partido de Aguirre Zabala En portugía, la verdad No conocía al chico Oye, buen partido La verdad que estuvo bastante bien Sacó varias... Sacó varias buenas, ¿eh? Yo no sé qué tiene la cantera del Atletic Con los porteros, tío Pero sacaron a Kepa en su momento Sacan ahora Una y Simón Aguirre Zabala tiene muy buena pinta No sé qué pasa ahí, tío Ramiro, ¿no? También salió... Ojo, espérate que igual me estoy confundiendo aquí Ramiro creo que también salió de ahí De la cantera del Atletic Siempre sacan... Sacan grandes porteros, tío Y bueno, nada, pues Creo que fue un gran partido de Madrid Madrid que se puso por delante Nada más empezar con un golazo espectacular De Karim Benzema Otro segundo gol después de Karim Benzema Después de un error Grosero de Unai Núñez De como... No sé, le llega el balón Y como que... No es que la pase Es como que con la pierna Arrastra el balón Es un arrastre del balón hacia atrás Y se la da directamente a un Karim Benzema Que no falla la definición Y ponía el 0-2 al minuto 7 de partido Increíble, la verdad Como empezó el partido para el Real Madrid Se lo puso muy de cara pronto El Atletic reaccionó rápido Un golazo de Sancet En una jugada en la que... Es que no sé Sancet está muy solo Es un golazo, ¿eh? Es un golazo de Sancet Pero está muy solo Ni está coming en esa zona Ni tampoco sale Nacho a taparle el tiro Y lo hace como muy solo, ¿no? Está como muy solo Juega muy solo Sancet en esa jugada Y hace un golazo Hace un golazo, vale Pero claro Si te hubieses presionado un poquito Pues igual no haces el golazo Igual el tiro no te sale tan bien, ¿no? Si estás un poquito presionado Si te molestan un poco Si no te dejan recibir, girarte No sé Es que ves la jugada y dices Vale ¿Quién defiende, no? ¿Quién defiende? Porque aquí no hay nadie Pero bueno, chicos Yo creo que en general Fue un gran partido del Real Madrid Sobre todo eso Tuvo esos primeros minutos Realmente positivos En los que hizo dos goles Nada más empezar, tío No recuerdo cuándo fue la última vez Que Madrid marcó dos goles tan rápidos En un partido Y a partir de ahí Pues marcó el Atleti Y se puso con un gol A un gol de distancia Y en Madrid pues controló el partido No fue el partido que vimos Hace un par de semanas, ¿no? En el que el Atleti Presionó muy arriba al Madrid Metió muchísimos problemas a Madrid Tuvo muchísimas ocasiones No, ayer no fue eso Courtois no salva ninguna Courtois no salva ninguna Es que no recuerdo ninguna salvada de Courtois Y sí recuerdo de Aguirre Zabala Sí recuerdo de Aguirre Zabala No muchas Pero sí que dos, tres manos Que no eran nada malas Y nada Pues el Madrid que sumó tres puntos El Madrid sumó tres puntos Es más líder Le mete ocho al Sevilla Al Betis no sé cuántos son Son trece al Betis Son quince creo al Atlético de Madrid O diecisiete al Atlético de Madrid Dieciocho al Barça Yo ya no sé ni cuántos puntos Tiene Madrid ventaja Pero vamos Lo importante el Sevilla Que es el segundo Ocho puntos de ventaja con el Sevilla En Madrid campeón de invierno Vamos De lejos ya haré campeón de invierno Antes de jugar el partido incluso Y nada Pues La Liga se va a ganar en marzo Probablemente Probablemente Se va a ganar la Liga Bueno es que la Liga para mí está ganada La Liga está ganada para mí Desde hace dos semanas Pero tiene que seguir sumando puntos en Madrid Tiene que seguir sumando puntos en Madrid Porque A la mínima Te aparecen estos robos Estas cositas de los arbitrajes Que ya han ido apareciendo Esta temporada No es que esta temporada No hayan aparecido Pero de momento Es que ni con eso Paran al Madrid ¿Sabes? Es que ni con los arbitrajes Paran al Madrid El año pasado sí Porque el año pasado Era una Liga más disputada Y al final Pues bueno Los arbitrajes decidieron la Liga Este año no Este año Por muchos arbitrajes De mierda que haya Que los está viendo En Madrid Será campeón De la Liga 2021-2022 Era el último partido del año En Madrid ganó Marcó Benzema un doblete San Mames Ovacionó a Karim Benzema Y a disfrutar de la vida chicos A disfrutar de la vida Debutó Peter Federico Bueno si es que el Madrid Acabó el partido Con Peter Federico Mariano Y Luka Jovic Arriba Vaya tridente chaval Vaya tridente tío Pero Peter Federico Tiene muy buena pinta Tiene muy buena pinta Peter Federico Pero como sabe Yo en el Castilla Lo he visto jugando a la derecha No sé Ancelotti ayer lo sacó En la izquierda Y a Mariano a la derecha A pie natural La verdad que yo no sé Yo creo que Ancelotti Lo hizo por Mira pegados tres carreras ahí A ver si sacáis algo De hecho Hubo una buena carrera De Peter Federico Le puso un balón a Jovic Y Jovic la verdad que Estuvo bastante mal En la definición Tiro así de primeras Pierna a la izquierda Un tiro que salió mordido Y estaba solo Estaba completamente solo Jovic Tenía tiempo de controlar Y ajustarla Y marcar Y marcar Pero bueno El Madrid ganó Sumo tres puntos más Le mete ocho puntos al segundo Le mete dieciocho al Barça Y chicos A disfrutar A disfrutar Nos vemos El próximo partido de Madrid Ya será en el mes de enero Será en 2022 Y no sé contra quién será No sé contra quién Es el primer partido de Liga Pero lo veremos También la Copa del Rey Y la Supercopa de España Lo veremos todo aquí En el canal chicos Gracias por estar aquí Y nos vemos en la próxima Chao Ojo de bien el Madrid Disparado a Benzema Pero bueno Pero bueno Madre de Dios Pero qué ha pasado aquí Joder Qué golazo de Karim Benzema Nada más empezar el partido Gracias por no hacer spoiler en el chat Eh Pasa poco Pasa poco Que no hagáis spoiler Hostia Qué golazo ¿No? Hostia Qué golazo de Benzema Pero bueno Hazar Qué lento Hijo Qué lento Le regalan el balón a Benzema Ahí está Karim Benzema Que marca el segundo Pero se ha llevado un golpe Ojo Uy Uy Mala cara Mala cara Ha marcado golpe Pero tiene mala cara Tiene mala cara Pide asistencias Karim Benzema Pero nada Spoiler Ale Hermano acaba de hacerme un spoiler tremendo Bueno Ha marcado a la tía Ha marcado a la tía Pues nada Pues fiesta Venga fiesta aquí En San Mamed ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Le meto yo A menos en cuatro goles Y en diez minutos Van tres Qué broma es esta tío Qué broma es esta tío